El extitular de la Superintendencia de Electricidad, Rafael Velasco, dijo que presentó su renuncia al cargo el pasado 31 de agosto debido a la presión mediática que recibió tras hacerse público un aumento salarial en la nómina de la institución, que le benefició a él y a los miembros del Consejo de Dirección. Por otro lado, aseveró que no se cierra por completo a regresar al gobierno para asumir otra responsabilidad, si así se lo solicitara el mandatario Luis Abinader. Igualmente aprovechó el escenario para justificar la legalidad del incremento de sueldo en la nómina de la SIE. En otra información, la Dirección General de Aduanas, DGA, decomisó 879.020 dólares traídos al país sin declarar. El dinero fue detectado en varias maletas que llegaron al aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata en un avión procedente de Bahamas. En la aeronave, pilotada por dos nacionales bahameños, venían como pasajeros una mujer haitiana y cuatro hombres de nacionalidad bahameña. Todos fueron retenidos y serán sometidos a la justicia. Por último, la Embajada de República Dominicana en la India arrancó este lunes un maratón de cine en Nueva Delhi con la proyección de una serie de reconocidas cintas que reflejan un pedazo de su vasta cultura a través del séptimo arte. El festival tiene como objetivo presentar algunas de las producciones de cine más reconocidas de la industria dominicana en la India, una de las factorías cinematográficas más grandes del mundo, indicó el embajador de República Dominicana en la India, David Pui. El embajador definió el actual escenario de la industria cinematográfica dominicana como joven y dinámico que en pocos años ha logrado aumentar la cantidad y calidad de sus cintas y ya está empezando a recibir su reconocimiento y a exhibirse en festivales de cines internacionales. Estas fueron las principales informaciones en cuanto a República Dominicana. Vanessa Vásquez les informó. Gracias.